¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta, qué te falta si estoy a tu lado? Soy feliz y no soy desgraciado, tengo un padre que llora por mí. Ante noches oye que te amaba, como se ama una vez en la vida. Me despertaba y todo era mentira, ni siquiera me acuerdo de ti. Ven al salón, ya llegaron nuestros invitados. Ya no estés triste. Si no estoy triste, no más aburrida que no es lo mismo. Estoy muriendo aquí, lejos del sol y la luz del día, sorbiendo humo y peste de hombres. Yo quiero el mundo por casa. Árbol que no enraiza, no crece. Además, ya otras habrán ocupado tu lugar en los palenques. Ven, nos esperan. ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy feliz y no soy desgraciado. Tengo un padre que llora por mí. Decir que ibas a clavarte de Mirona con un taur. Cuando de por vida has querido morirte en los palenques con tus estoperoles.